El siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Cita con el Deporte, un espacio que busca brindarles toda la información deportiva del municipio. Para el programa de hoy cuento con la compañía de Juan Diego Ortega Arroyave, técnico operativo en deportes del municipio de Andes, con el cual estaremos hablando sobre la fase zonal de los Juegos Sub-21 que se realizó este año en el municipio de Urrao. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias, un saludo especial para todos los televidentes. Empecemos justamente hablando acerca de esa participación del municipio de Andes en estos Juegos. Hablemos un poco acerca de con cuántos deportistas participamos y en qué disciplinas. Bueno, Andes fue el municipio que más deportistas llevó a los Juegos Regionales Sub-21 departamentales, que es lo mismo que hicimos el año pasado acá en Andes, pero a nivel de final departamental. La llave era un clasificatorio para la final departamental que se realizará en el municipio de Río Negro, Guarne y el Carmen de Viboral. Andes, como dije, llevó 180 deportistas distribuidos en fútbol femenino y masculino, en voleibol masculino, en baloncesto femenino y masculino, en fútbol de salón femenino y masculino y fútbol sala. Y llevó los deportistas individuales que tenían competencia en Urrao, que eran el patinaje, el tenis de mesa, el ajedrez y el atletismo. Fue así como Andes quedó campeón en atletismo, quedó campeón con dos niños en tenis de mesa, quedó campeón en ajedrez con Roberto, quedó campeón general en patinaje con... llevamos 12 niñas y dos niños, clasificaron 10 niñas y dos niños, de 14 que llevamos clasificaron 12 a la final departamental. Quedamos campeones en fútbol sala masculino, que le ganamos la final al municipio de Titiribí, quedamos campeones en fútbol de salón femenino, que le ganamos la final al municipio de Urrao, campeones en baloncesto femenino, que le ganamos la final al municipio de Fredonia y campeones en voleibol masculino, que le ganamos al municipio de Urrao la final. Lastimosamente perdimos la final en fútbol masculino con el municipio de Urrao, que el partido quedó 3-3 y pues de definición desde los 12 pasos perdimos. Y algo que resaltar es el fútbol femenino, porque nunca han tenido en cuenta las mujeres en este deporte y en esta administración, que es la administración de la inclusión. Llevamos 3 años dándole al fútbol femenino y fue así como las niñas que llevamos quedaron de terceras, ganaron un partido, empataron uno y perdieron dos. Pero es un balance muy positivo, vamos a seguir trabajando con estas niñas para que... vamos a tener un potencial muy bueno, porque son niñas de 3 y 14 años, y esto es un deporte para menores de 21 años. Entonces el balance fue muy, muy positivo, y pues nos ganó Urrao el campeón general de los Juegos, puesto que era la sede y tenía muchos más deportistas, pero que antes quedó de segundo lugar de 23 municipios. Y eso quiere decir que estamos trabajando por el bien del deporte, que está muy rezagado, y vamos a mejorar para el 2019. Juan Diego, usted menciona algo muy importante, y es ese balance tan positivo que pudo dar los deportistas andinos, y es que también hay que resaltar un poco también esos deportes, que normalmente el fútbol es el deporte insignia del municipio de Andes, ¿cierto? Y el fútbol de salón también en ese sentido. Pero el voleibol, el baloncesto, todos esos deportes en conjunto que antes no brillaban tanto, ahora están dándole muy buen nombre al municipio de Andes. Un balance muy positivo para la dependencia de deportes que usted en estos momentos está a cargo. Sí, es verdad. Mire que el año pasado acá en Andes quedamos terceros departamentales en baloncesto femenino, quedamos cuartos departamentales en baloncesto masculino, quedamos campeones departamentales en fútbol sala, y quedamos de segundos en fútbol de salón, que ponemos la final. Entonces, venimos trabajando, hemos sido campeones de las Copas Suroestes de baloncesto, que organizamos acá en Andes, de las de fútbol sala, de las de fútbol de salón. Entonces, es una muestra pues de que en esta administración se le ha apostado mucho al deporte, gracias públicamente, las doy nuevamente al alcalde John Jairo Mejía, que no escatima en gastos cuando yo voy y lo busco, y a todos los deportistas que nos representen, desde el momento en que van a participar en un zonal, o en una Copa Suroeste, lo vamos a sacar con su aderita y camiseta, con su uniforme de presentación, porque Andes se lo merece, entonces no vamos a esperar que queden campeones para ir a una final departamental con su uniforme, no. Desde la fase subregional, vamos a dotarlos de una buena implementación, porque se lo merecen y están haciendo quedar muy bien en la administración municipal. Justamente el municipio de Andes participó en esa competencia, como usted lo mencionó al principio, en fútbol de salón, en ambas ramas, femenino y masculino, y también en fucsala masculino, en este caso el municipio de Andes clasificó con fútbol de salón femenino, y con fucsala masculino, ¿cierto? Una demostración también de ese poder que tienen también estas delegaciones que fueron a representar al municipio de Andes el nivel y el talento que tienen estos deportistas, lo que se nota que en el municipio de Andes se ha trabajado muy bien con ellos desde la parte de los monitores. Sí, a felicitar públicamente a Julián Adolfo Escobar, que es el monitor de fútbol de salón, a Juan David Álvarez, que es el monitor de fútbol sala, a Federico Adrián Ortiz, que es el monitor de fútbol, a Hernán Monsalve Taborda, que es el monitor de fútbol en las categorías inferiores, a Margarita María Rendón, la monitora de voleibol, a Hammer Marín, el monitor de baloncesto, a Luz Alba Betancur, a Juan Barco, que es el monitor de tenis de mesa, a Roberto Antonio Carvajal, el monitor de ajedrez, a Wilmar Andrés Villada, que es el monitor de natación, a Daniel Cardona, el monitor de tenis de atletismo, a Virginia Casamayor, la monitora de judo, y a Juan Iván Restrepo, que es el monitor de ciclismo. Mis felicitaciones para todos los monitores. Este éxito en el 2018 no es mío, es de todos ustedes. Sin ustedes no se había hecho posible que ande figurada nuevamente a nivel regional y a nivel municipal, que todo el mundo lo siento en la calle, que hablen del deporte, de todos los eventos que hemos organizado, y eso es gracias a ustedes. Juan Diego, y es que justamente nosotros desde Cita con el Deporte estuvimos con esos deportistas que clasificaron en la rama de fútbol de salón y fucsala. Ellos, de parte de la rama masculina, piensan defender su título que actualmente sostienen en esta final departamental, y las mujeres van por todo. Ellas están dispuestas a ganárselo. A continuación, vea las opiniones de ellas y también del monitor. Fue una tarea dura de parte de los muchachos, pero con el esfuerzo de ellos salacaron el triunfo adelante. Y sí, los marcadores fueron con Concordia 0-0, con Betania al día siguiente 2-1, un partido muy duro. Bueno, luego ya con Valparaíso había que ganar obligados para pasar a la semifinal y también ganamos 2-1. Muy difícil el partido, unos jugadores muy buenos los de Valparaíso. Luego jugamos contra Titiribilla a la final. Muy difícil, ganamos 1-0, alcanzamos solamente ese resultado. Y también, pues, es mucho el proceso que se está llevando el fútbol de salón acá en el suroeste. No, el nivel estuvo bastante difícil. Entrenamos muy duro para poder ser campeones de allá, pero lo logramos, gracias a Dios. Pues, no, en Río Negro todo va a estar más difícil. Ellos saben que nosotros somos los actuales campeones del departamento, pero vamos junto a ser campeones allá también, a mantener el título. Pretendemos, pues, como dar la pelea allá, tratar de retener el título. Al menos, pues, ir a dar la pelea allá, porque sabemos que es difícil, es un nivel muy alto. Van jugadores, pues, en diferentes equipos de mucho renombre. Y a nivel, pues, nacional prácticamente y obviamente departamental. Pero la idea es ir a darla toda allá y pelear de tú a tú con cualquier equipo. Pues, la verdad, nos sentimos muy bien desde el primer momento. Se sabía que era un nivel alto, que íbamos a competir con equipos que habían trabajado igual que nosotros. Nos tocó uno de los grupos más complicados, pero gracias a Dios obtuvimos como buen resultado quedar campeonas. Y eso se ve al trabajo y al esfuerzo que hemos hecho durante todo este año. El primer partido fue con la pintada. Sacamos un resultado, pues, a favor de 4 a 1. Luego, contra Ciudad Bolívar, pudimos ganar 5 a 1. Luego jugamos contra Betulia, un equipo muy fuerte, muy bien preparado. Ganamos 3-2. Y ya luego, en la final, ganamos 3-0 al municipio de Iburrabo. Las muchachas jugaron muy bien, se entregaron cada partido. Y el esfuerzo de ellas trajo, pues, el título para acá, para el pueblo, y la clasificación a la final departamental, perdón, al Carmen de Iburrabo. Son equipos con más nivel todavía. Creo que están a nuestra altura y, aparte de eso, tienen muy buen trabajo. Son equipos que han trabajado igual que nosotros todo un año, se han esforzado y van con el mismo objetivo que nosotros, que es ganar. Pero muchas veces son las habilidades y mucho más el trabajo de otras lo que lleva al logro de ganar. Pero esa vez vamos con todas, vamos por ese título que no tuvimos el año pasado, pero que este año vamos con todas por él. Bueno, y ahí teníamos las opiniones de estos deportistas que lo están dando todo en los diferentes municipios a los cuales fueron a competir para defender el título. Juan Diego, ahora cambiando un poco de tema, hablemos de esos deportes individuales que también brillaron, como lo fue el patinaje. Un deporte que en el municipio de Andes cada día se fortalece más. Hablemos un poco acerca de la competencia que vivieron en el municipio de Iburrabo. No, muy bien. Las niñas y niños de los dos clubes llegaron al municipio de Iburrabo. No tuvieron rival, no tuvieron rivales porque fueron líderes desde el comienzo hasta el final. Una muestra de ellos es que de los 14 deportistas que llevamos, clasificaron 12 y Andes fue el campeonato en la tabla de medallería con 8 medallas de oro y Iburrabo quedó con 4 medallas de oro. Ella, Andes, también sacó como 4 medallas de plata y 7 de bronce, creo. Pero lo importante acá fue que Andes fue el barrio en el tema del patinaje y nada, ellos ya van muy motivados, las niñas y los niños, a pelear medallitas de oro, plata y bronce en el municipio de Río Negro. La pelea es muy dura porque hay que pelear contra selecciones de Antioquia, muchas son selecciones de Colombia, y ustedes saben que el Medellín es potencia en patinaje, el oriente, entonces vamos a ver qué se puede hacer, pero yo tengo mucha fe en las niñas y en los niños y yo sé que vamos a cosechar alguna medallita. Atletismo también fue un deporte que estuvo muy presente en este zonal, que fue la fase eliminatoria para llegar a la final departamental que se está viviendo en estos momentos. Juan Diego, este deporte también es importante en el municipio y también se tiene muy buen semillero. En atletismo, Daniel viene trabajando 3 años con nosotros, sacamos 10 medallas de oro, Urrabo quedó con 7 me parece, hubo un error por parte del periodista que montó que Urrabo ha sido el campeón general de atletismo, no, fue Andes, Andes ganó 10 medallas de oro, como 12 de plata, o sea, llevamos 21 atletas y los 21 que llevamos todos clasificados en la final departamental. Yo sé que atletismo nos va a dar medallitas de bronce, en marcha, de plata, ahí está, la voluntad de los entrenadores, la voluntad de los deportistas, y se sabe que siempre el más chico le quiere ganar más grande y eso es un reto para los deportistas y vamos con muchas ganas al oriente a cosechar la mayor cantidad de medallas posibles. El boxeo también es otro deporte individual que en el municipio de Andes empieza a tomar fuerza y también se empieza a evidenciar esos pequeños pinos en este deporte. ¿Cómo llega este deporte pronto al municipio de Andes? Para las personas que no sabían incluso que tenemos representación en estos momentos de boxeo en esta final departamental. Bueno, son cuatro muchachos del colegio Juan de Dios Uribe que viendo aquí el boxeo que hubo en diciembre, participaron y se enamoraron. Presupuestalmente es muy difícil tener un entrenador de boxeo, pero pues en el gimnasio se les abrieron los espacios, tienen su saco de boxeo donde entrenan, Brian les colabora y ya el proceso es un proceso de inscripción en una plataforma, eso es por kilaje, uno tiene que mirar cuánto pesa el muchacho, inscribirlo, los uniformes son especiales porque tienen que ser dos uniformes por cada boxeador, uno azul y uno rojo, entonces eso les mando a hacer y ya esperemos pues que no me los aporen allá en el oriente porque este año hay que los muchachos de Orabás son muy buenos boxeadores y tengan mucha fe de que lleguen con vida acá Andes y hombre, ¿por qué no lograr una medallita de oro, plata o bronce en boxeo? que es que es algo inédito acá en el municipio y así fue, tenemos cuatro muchachos allá y esperemos ver cómo nos va. Los deportes individuales están siendo y están tomando muchísima fuerza en el municipio de Andes porque también le están dando triunfos al deporte andino, justamente nosotros estuvimos hablando con los deportistas que nos representarán en el patinaje, a continuación vea las opiniones de ellos y las expectativas que tienen frente a la final departamental. Clasificamos cinco en la A, cinco en la B y los dos varones que llevamos y es una satisfacción para nosotros poner en alto la bandera del municipio porque íbamos a ir a por el municipio, entonces venimos muy felices por este resultado, fuimos campeones con ocho medallas de oro y eso para Andes es fundamental porque sigue la supremacía, sigue demostrando que es una potencia, donde hay un patinador de Andes hay expectativa de que vamos a luchar. Me fue muy bien porque fue un evento muy bueno y fue una experiencia muy bonita por haber ganado, aunque me esforcé mucho y bueno, fue un trabajo en equipo. Me fue muy bien, fue mi primera vez, soy muy orgullosa porque fue mi primera vez y me fue muy bien. Tuvimos un muy buen desempeño, en la categoría A, como ya dijeron ahorita, lograron clasificar cinco, se nos quedó una desgraciadamente al igual que en la B, pero de todos modos tuvimos un desempeño muy bueno, personalmente sentí que me fue bien, aunque creo que puede haber dado un poquito más. Las expectativas cambian, porque el nivel es más alto, hay deportistas de selección Antioquia, hay deportistas que tienen un recorrido nacional e internacional muy largo, pero nosotros nos estamos preparando. Esto, el éxito, el día de la competencia, el 70% es mental, entonces es trabajar la mente, la parte psicológica y eso lo venimos haciendo. El nivel va a estar muy alto y va a estar muy duro porque hay niñas que compiten con Mingüen Compas Antioquia y han ganado en nacionales, entonces yo creo que va a estar muy dura. El nivel va a estar súper duro porque son niñas que han ganado a nivel nacional, seleccionan Antioquia, tienen un nivel súper alto, aunque nosotros también podemos dar la talla. Las expectativas son poder tener un buen desempeño, estar entre los 10 primeros, entre los 5 primeros y lograr conseguir muchas medallas. Las expectativas es poder dar un gran desempeño y si se atreve una medalla, acogerla. Tenemos muchas expectativas, una de ellas, el trabajo en equipo, para así ganar y pues representar a nuestro municipio como lo hicimos en Urrao. El judo también es uno de los deportes que estará representando al municipio de Andes. Justamente ellos clasificaron directamente a esa final departamental, pues en el suroeste no se encuentra actualmente deportistas practicando esta disciplina, pero ellos tuvieron una competencia de preparación este fin de semana en la cual el municipio salió muy favorecido en la tabla de medallería. De pronto hablemos justamente, Juan Diego, de esa competencia, de esas dos competencias, porque fueron dos, el torneo por la paz y el festival de festivales. Hablemos un poco acerca de estas competencias. Es un evento en el que el municipio de Andes lo invitaron. La Liga Antioqueña de Judo los tiene en cuenta todos estos municipios que tienen judo y Virginia Casamayor, que es una profesora venezolana que está trabajando con nosotros. Y es bueno que la comunidad y los mismos padres de familia conozcan. Existe un convenio actualmente con la Liga Antioqueña de Judo, que el municipio le entrega un dinero a la Liga y la Liga le paga a esta señora un salario mensual. Entonces, es bueno que sepa. Aparte, tenemos otro convenio con la Liga para tener aquí en Andes, tenemos los tatamis. Los tatamis son unos tapetes, unas superficies especiales para que los niños puedan practicar el judo. ¿Como especie de colchonetas? Sí, son colchonetas especiales y también tenemos ese convenio con la Liga. Entonces, es bueno que los padres de familia entiendan eso. Aparte, cuando el niño va a participar en una final, se le dan los uniformes de presentación, se les da el transporte, se les da la hidratación, se les paga la inscripción, etc. Entonces, tenemos un apoyo con el judo que está iniciando. Esperamos el próximo año apoyarlos más. Me sueño viendo este coliseo. Estoy acá y lo miro y no a la hora de que inicien los trabajos para adecuar esta terraza para ver si tenemos también el espacio para el judo. Porque la persona me decía, es que en el colegio están en vacaciones y tenemos los tatamis y el auditorio y ya la monja, la rectora ya se fue. No pueden mostrar. Entonces, les abrí el espacio aquí en el coliseo. Y nada, ellos fueron a Medellín y ganaron medallitas de oro, plata, bronce. Y felicitarlos porque son eventos que les va dando más fogueo y ni esperar que en el Carmen de Iboral el judo también nos dé unas medallitas. Es que justamente el judo, como yo les mencionaba, tuvo muy buena participación en esta competencia. A continuación, los invito a ver las opiniones de los deportistas que participaron y también las expectativas que tienen frente a este deporte. Los rivales estuvieron muy duros, pero el grupo dio lo mejor de sí. Se luchó mucho, se perdió, se ganó, pero al final todos salimos ganando. Al principio me sentí muy nervioso, pero todos estamos muy bien preparados y dimos lo mejor de nosotros. Me dio un poquito de susto cuando vi que me tocaba con una gente tan grande y yo tan chiquitico. Me asusté un poquito, pero la sensei me apoyó tanto que medio sí saqué todo de mí y gané. Cuando por el micrófono me decían que había ganado, pues yo me ponía, que alguien me ponga a llorar, pero no. De muchas personas, si yo ganar plata, es como sentirse uno como que el rey. Me sentí muy nerviosa en la competencia y los rivales saben mucho y muy fuertes porque gracias a la sensei he aprendido muchas cosas y con eso podemos ganar más medallas. Tuve muchos nervios al principio de la competencia. Los rivales fueron muy fuertes a pesar de que algunos eran muy nuevos al igual que nosotros. Fueron buenas personas y les ganamos y perdimos contra todos con respeto. Nos comportamos muy bien y estamos felices por las medallas que trajimos. Los rivales estuvieron muy duros y me sentía muy contenta. Me siento muy bien porque cada día voy avanzando más. Me sentí muy nervioso y los rivales eran muy fuertes, pero lo logré vencer y gané medalla. Oro es un puesto muy bueno y yo me siento muy contenta porque pude ganármelo. La primera medalla que fue de oro fue en Cata que la hice yo y mi amiguito Juan Pablo. La segunda medalla fue plata de Festival de Festivales. La tercera medalla fue bronce por La Paz. Yo me siento muy feliz y orgulloso de representar a nuestro municipio de Andes ya que gracias a la alcaldía del municipio pudieron traer este deporte hacia nosotros y traer estos grandes logros. Yo le dedico este triunfo sobre todo a mi familia que fue la que me apoyó a la sensei que fue la que me entrenó a todos los que estuvieron concluyendo con esto la alcaldía. Yo le dedico esta medalla a la sensei porque ella es la que nos apoya en todo la que nos regaña si cometemos algo pero eso nos enseñó a ganar. Yo se le dedico a mi familia a mi sensei se le dedico también al municipio de Andes porque ellos fueron los que nos apoyaron en todo momento y nos dieron a conocer este maravilloso deporte. Bueno y las noticias deportivas aún no acaban. Juan Diego hablemos un poco acerca de la Copa Gatoré una competencia en la que el municipio de Andes estuvo participando y estuvo muy presente la verdad los deportistas andinos en esta competencia hablemos un poco acerca de la final que se vivió esta semana. La Copa Gatoré es un evento que Gatoré organiza nos visita cuando hacemos la reunión de todos los asociados del suroeste y ya el municipio que quiera participar participa es un evento muy costoso aquí públicamente le doy las gracias a los padres de familia porque fueron ellos quienes asumieron casi la totalidad de los gastos de transporte los uniformes los prestamos a la administración municipal la administración municipal se vinculaba con ellos en el tema del combustible para los carros pues que es una ayuda porque si el papá tenía que dar 20 mil 30 mil ya no era 30 no quedaba 15 entonces de alguna manera pues nos vinculamos y eran tres categorías sub 12 sub 14 y sub 18 creo creo que era la sub 18 sí Andes participó en dos categorías sub 14 y sub 12 para darle participación a los niños y fue así como los niños de sub 14 llegaron hasta la semifinal no se pudo pero los niños de la sub 12 que eran los niños de la ponifútbol disputaron la final contra el municipio de Santa Bárbara en el municipio de Itagüí en la ciudad de Medellín y ganaron desde definición desde los 12 pasos fueron ganadores de este evento y pues para cerrar el año con otro título porque quedamos campeones de esta copa que es a nivel departamental que también estos niños felicitarlos porque no se pudo retener el título de la ponifútbol que ya éramos campeones dos años seguidos y al final perdimos la semifinal contra el municipio de Ciudad de Támens que fue el campeón pero nada felicitar a todos los niños a su entrenador Germán Monsalve es que justamente esa final fue bastante emocionante los deportistas se la gozaron hasta las personas que asistieron a este evento pudieron disfrutar de un buen show porque la verdad se fueron a los penales como usted lo dice entonces fue bastante emocionante para los niños esta competencia los papás fueron los grandes animadores mi mamá que en la ciudad de Medellín también se acercó allá y empezó a llamar y me dijo vamos ganando y agradecerle agradecer a los padres de familia que fueron los que acompañaron a sus niños al estadio en Itagüí a ver la final estábamos absorbidos por la fanática de Santa Bárbara que eran más pero eso no fue ningún obstáculo para que los niños fueran campeones y en la definición de los 12 pasos pues sacar el partido adelante invitar a los niños a los familiares que me saquen los niños de las casas listo que los traigan acá a los sesionarios deportivos para que hagan deporte y nada que ellos con eso van a hacer van a adquirir unas experiencias nuevas los vamos a sacar a otros municipios a jugar entonces eso es bonito eso es bonito y quiero pues invitarlos para que el año entrante el año 2019 si atendimos 3 o 4 mil niños el año entrante sea el doble es que justamente como juan diego lo menciona el municipio de antes no logró ser el campeón de la baby fútbol pero si logró serlo en la copa que editor y a continuación vean las opiniones de los campeones estos niños ya venían sobrados porque habían ganado todos los partidos goleando a los diferentes a los diferentes municipios entonces fue excelente la participación y nos fuimos campeones con el equipo de la sub 12 fue un partido complicado el partido terminó 1-1 nos fuimos a la definición de penaltis porque así se exigía por el reglamento y en los penaltis nosotros pudimos sacar el torneo 3-2 y ahí se ya los niños a disfrutar a celebrar a celebrar y pues no pudimos tener la victoria en Tarso pero quedamos campeones de la copa de la victoria y estoy muy feliz estaba jugando de volante de marca y hice un pase gol hice el pase gol y tuve la oportunidad de cobrar el penalti pero lo voté fue muy bien entre toda la temporada que estuvimos jugando me logré hacer un gol de tiro libre y todos veníamos con la confianza de ganar porque éramos los mejores me sentía muy nervioso pero cuando empezamos ya a dar más llegada al otro arco ya me iba liberando un poquito más fue un partido difícil pero pues fue un partido difícil pero nosotros alcanzamos a empatar y nos fuimos a penaltis y tuvimos la tuvimos la victoria y ganamos el penaltis ¡Campeón! 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 Juan Diego muchísimas gracias por haber participado en este programa por siempre apoyar el deporte y muchas gracias por todo lo que hace por el municipio de Andes agradecerle a todos los empleados de Aupan Televisión a cada uno de ellos desde el conductor desde la señora que hace el aseo hasta la gerente y hasta la junta directiva porque Aupan diría yo es el mejor aliado que tiene el deporte del municipio de Andes ya que da a conocer todo lo que hacemos en el día a día yo no tengo más que palabras de agradecimiento a usted a usted Cata porque de verdad que difunde todo lo que hacemos y espero seguir contando con ustedes en el 2019 a desearles a todos los empleados a sus familiares una feliz navidad un próspero año 2019 lleno de mucha salud y que no les falte el empleado a ninguno de todos ustedes muchas gracias muchísimas gracias por esas palabras y a ustedes feliz noche así terminamos este programa de Cita con el Deporte recuerden que dentro de ocho días tengo más información deportiva para compartir con todos ustedes la cita es a las 7 y 5 de la noche por Aupan la televisión de los andinos Aupan la televisión de los andinos y en la televisión de los andinos